Evangelio Nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Si me aman cumplirán mis mandamientos, yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Palabra del Señor. Si me aman cumplirán mis mandamientos. Cristo ama la obediencia. Esta fue una de las virtudes que Él practicó de modo pleno para cumplir con su misión redentora. Toda su vida terrena estuvo marcada por la docilidad a la voluntad del Padre, desde su encarnación hasta la cruz. El que quiere seguir a Cristo está llamado a vivir la obediencia y docilidad a Dios manifestada en actos concretos. Y esta obediencia ha de estar impregnada de fe, de amor, de alegría. Podemos vivir la obediencia en la fidelidad a los mandamientos de la ley de Dios, a las enseñanzas del Santo Padre y de la Iglesia, en el seguimiento de la conciencia rectamente formada. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario Con la voz del Padre Rodi Cantero, de los Franciscanos Thor.